Hemos tenido una demanda extraordinaria, tenemos alrededor de 8 mil solicitudes, de esas solicitudes de pre-registro que concluyó el domingo pasado, estamos nosotros ahorita en una ya solicitud en el término del registro, el registro concluye este viernes y tenemos alrededor de 5 mil maestros registrados, el examen es el día 14 y esperemos pues que haya buenos resultados. Lamentablemente nuestro sistema es un sistema estable, no tiene mucha movilidad, no tiene un crecimiento amplio que nos permita generar muchos lugares nuevos, entonces vamos a tener alrededor de 160 plazas para educación preescolar y primaria y vamos a tener en el año alrededor de 180 horas para educación secundaria, eso implica que van a ser muy pocos los maestros que tengan alguna oportunidad de ser contratados, serán los primeros lugares en las listas de prelación. Tenemos 8 mil aspirantes, de esos tenemos 5 mil ya registrados y creemos que ellos, todavía el registro se cierra hasta el viernes, entonces seguramente la cifra aumentará y serán los que presentarán examen el día 14.